Después de esas palabras de Dante Delgado, le preguntaron a Xochitl Galvez sobre el movimiento ciudadano. Yo siempre estaré abierta a dialogar, siempre. Yo siempre buscaré que construyamos un consenso. Yo estoy convencida que a MSL une lo mismo que me une a mí, el amor por este país, resolver los problemas. Dante Delgado le declara la guerra al PRI y al PAN. Dante Delgado, cierre la puerta para cualquier acuerdo. Dice que nunca va a olvidar lo que le hicieron a Samuel de escarrilarlo. Tiene razón Dante estar enojado, pero yo todo mi respeto para él. Xochitl Galvez dijo también que está sufriendo un ataque poco democrático por parte del gobierno, porque además de atacarla, ella apoya, el gobierno apoya un tercer candidato para que la ataque. Esto lo dijo en las oficinas del PAN antes de entrar a una reunión con organizaciones de la sociedad civil que estaban enfocadas en el tema de apoyo a personas con discapacidad. Claudia Sheinbaum no tuvo eventos públicos hoy, pero difundió el tercer episodio de su podcast, Shane Boom, así se llama, Shane Boom. En la edición de esta semana habló con dos tiktokeras sobre los retos de las mujeres y Claudia Sheinbaum contó su experiencia. Por ejemplo, a mí me dicen, es que tú todo lo que dices, se lo dice López Obrador. Ándale. ¿A poco no es un comentario misogio? Claro. Claro. Eso a mí me parece. ¿Se lo dirían a un hombre? Me pregunto yo. Pero fíjense que a mí pienso que es una minoría, porque yo siempre digo en los eventos, éramos en la encuesta seis, cinco hombres y una mujer. Sí. Y si hubiera habido tanto machismo en la sociedad, pues no hubiera ganado yo la encuesta. Yo creo que al revés, el ser mujer me ayudó a ganar la encuesta. Por cierto, hoy las dos precandidatas tuvieron reuniones por separado con el embajador de Estados Unidos en México, con Ken Salazar. El embajador publicó sendas fotografías con ellas en su cuenta de X con el mensaje, escuchar las distintas voces nos enriquece. Me reuní con Claudia Sheinbaum y con Xochitl Galvez para hablar sobre el trabajo conjunto de Estados Unidos y México para beneficio de nuestros pueblos. Claudia Sheinbaum agradeció, dijo que la relación entre los dos países se da en marco de respeto, de igualdad. Xochitl Galvez hizo un llamado a fortalecer temas como energía renovable, cadena de suministro y combate al crimen organizado.